Hola amigos de Radionica, otra de las grandes experiencias que pueden tener todos los invitados VIP alrededor de lo que es este famoso Hard Rock Calling es el disfrutar el té de una manera clásica y muy tradicional a lo londinense, sencillamente en un bus de dos pisos que está adaptado tal cual como ustedes lo pueden ver para que todo el mundo se acerque y disfrute de las grandes variedades de té en un momento de los más clásicos y representativos que puede existir alrededor de la cultura británica. El bus incluso enmarca también lo que son los 40 años del Hard Rock Calling y sencillamente forma parte también de la gran cantidad de cosas que se puede hacer y disfrutar con esta experiencia VIP. Si ustedes están agotados prepárense porque también hay masajes y una forma de relajarse muy muy especial.